Ante la inminente llegada de una onda tropical con potencial de intensas precipitaciones, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional han puesto en marcha un operativo coordinado para mitigar sus efectos en la región de Quintana Roo. En una conferencia de prensa conjunta, ambas entidades detallaron las medidas preventivas y los planes de acción activados para enfrentar esta situación. Según los informes proporcionados, además de la onda tropical actual, se monitorean otras dos que podrían afectar a la península de Yucatán en los próximos días. En respuesta a estas amenazas metrológicas, la CONAGUA ha activado refugios temporales en áreas propensas a inundaciones y deslaves, en coordinación con la Comisión Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Marina. Se espera que las lluvias sean intensas a torrenciales, especialmente en el noreste y oriente de Yucatán, así como en múltiples municipios de Quintana Roo. Las autoridades advierten sobre las posibilidades ráfagas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y mantienen una alerta en niveles verde y amarillo, sujeta cambios según la evolución de la baja presión. El sistema pues está moviendo rápidamente, está a 24 kilómetros por hora, su velocidad de desplazamiento y con esa velocidad pues es difícil que pudiera intensificarse. Sin embargo aquí lo más importante a considerar de este sistema de baja presión son las lluvias que puede generar. A diferencia de lo que sería un ciclón tropical, que ahí ya se consideran pues las lluvias y sobre todo el viento y el oleaje que puede generar el ciclón, aquí lo más importante pues es considerar el efecto de las lluvias torrenciales que puede tener, que de hecho las lluvias torrenciales se van a dar ya dentro del país sobre lo que es este San Luis Potosí, el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, en esa zona, así como en Tabasco. La trayectoria pues se espera que primero cruce la península de Yucatán sobre la parte sur, eso sería el día de hoy por la tarde, posteriormente se espera que se quede en la parte sur del Golfo de México y eso sería para el día sábado y se espera que para el día. El Sistema Nacional Meteorológico también ha señalado que la zona de baja presión presenta una alta probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, en este contexto la Conagua continúa vigilando de cerca el nivel de ríos y presas en diversas entidades. Con imágenes de Alex Lazo, informo para Notivision, Víctor Salazar.